¿Se pueden sentar? ¿Quiénes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Pero hay una tentación de creer que los que crucificaron a Jesús eran los soldados romanos y los judíos hace dos mil años. Pero Jesús no es una figura solamente histórica que caminó hace dos mil años en la tierra. Él sigue caminando aquí mismo en medio de nosotros, en nuestro cuerpo. Él sigue siendo crucificado en ti cuando te maldicen o te den latigazos. Y la vida te las ha dado muchas veces por las personas malas, las víboras que te rodean, que te rodeaban todo lo que recibiste de la vida. Cristo se iguala contigo. Tú eres su cuerpo. Él sigue siendo crucificado en ti. Tu cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de los que te rodean es de Cristo. Y cuando este cuerpo, tu cuerpo o el cuerpo de los que te rodean es crucificado, en otras palabras, maltratado, Jesús sigue siendo crucificado. Por eso me gustaría que repartieran los clavos en este momento. Cada persona reciba un clavo. Repasen los clavos bendecidos. Porque ahora mismo, denme uno, repártenlos, no por banca, no tienen que venir. Nomás repártanlos. Ahora mismo la crucifixión todavía está sucediendo. ¿Quién lo crucificó? Tú. Tú crucificaste a Jesús. No los judíos o los soldados. Eres gran crucificador tú. Sigues clavando a la gente con tu boca. Nos tragamos unos a otros con la lengua, con los maltratos. Nos seguimos matando con el desprecio. ¿Dónde Cristo sigue siendo crucificado? En las habitaciones de los hospitales, en las vidas llenas de problemas, en la pandemia, en la adicción. Y al igual que hace dos mil años, la gente sigue crucificando a la gente. Tanto odio como se evidencia en los recientes ataques a la comunidad asiática en nuestro país. Todo porque el expresidente dijo que los chinos tenían la culpa, que hay mucha gente llena de odio, muchos racistas. Y los atacaron de manera muy fea. Cuanta crueldad hacia ustedes, mexicanos, latinos. Todo porque tantos piensan que ustedes les vienen a robar trabajos. ¿A cuál gavacho hemos visto recogiendo uvas o otra fruta? O trabajando, fregándose en los hoteles como ustedes. O en los restaurantes o en los restaurantes. Es fácil buscar a quien culpar y luego tanto desprecio los siguen matando. Nunca se me va a olvidar la realidad que la crueldad de una persona inflige dolor y angustia a la otra. Yo ya he ido nueve veces al campo de concentración llamado Auschwitz-Birkenau que prepararon los de Hitler durante la segunda guerra mundial en mi país para matar a los judíos. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas de esos tiempos, de los campos de concentración? Donde metían a la gente en el gas y luego los quemaron deben de ver como la película del pianista o Schindler's List. Y en ese campo de concentración donde millones de personas fueron torturadas. Hay un letrero que dice en la pared, esto es lo que un ser humano preparó para otro ser humano. Esto es lo que un ser humano preparó para otro ser humano. Y eso sigue pasando. Preparamos campos de concentración y cámaras de gas en nuestras propias familias. Ustedes, como se siguen sofocando con el desprecio, el maltrato, se siguen clavando. Ustedes se clavan unos a otros. Por eso, cuando yo anuncié que iba a regalar clavos y me dice un señor, dice, es para que clave a mi vieja, otra señora, para que clave a mi viejo, no, no. Para que te claves la lengua, no. Y dejes de ladrar tanto. Ustedes saben, aquí en el pueblo tenemos nosotros muchos indígenas y me dicen, Tata cura, no, y el otro día alguien llegó y dice, que si levanto yo molleras, no. Dice, Tata cura, levanta molleras. Y el otro, el otro, otra vez llegó y dice, que si hago amares, no, porque la señora quería amarrar a su viejo. No sé de qué me tratan aquí, pero que si hago amares. Le dije, si tú quieres amarrar a tu viejo, mejor amárate el hocico. Ese es el mejor amarre. Nos preparamos nosotros la cruz unos a otros, continuamos haciendo nosotros. Es esta crucifixión que experimentó Jesús y que sigue experimentando en nuestros cuerpos. Ahorita está el juicio del policía que mató al George Floyd en Minnesota. Ustedes están viendo, saben que de ese policía que con su rodilla encima del pescuezo lo sofocó, lo ahorcó. Y ahorita está este juicio de este policía. Cuánto racismo hay. Este policía mató a este hombre áfrico americano, moreno. Nosotros podemos reconocer a los poderosos que empuñan pistolas y uniformes sofocando a un hombre que grita. ¿Qué grita en ese video? Él, I can't breathe, dice él. Gasten su inglés. ¿Qué dijo? No puedo respirar. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? En la cruz. No se muere de que tú estás colgado en la cruz. Se muere una persona porque está respirando, tratando de respirar. Y tus pulmones se te llenan de agua y poco a poco te ahogas en los líquidos en tus pulmones por no poder respirar. Cuando yo veo ese video, es como que si estoy viendo, estoy viendo a Jesucristo siendo matado en ese hombre. También matado por hombres en uniforme como nuestro Señor Jesucristo por los soldados romanos. ¿Y qué más grita ese hombre moreno a quien el policía mató? ¿Qué más grita? Quiero a mi mami, dice. Mamá, decía, no gritaba. ¿Ustedes escucharon cómo gritó él siendo sofocado? Mamá, gritó él. Vean ese video en el YouTube. Nueve minutos de cómo ese policía mató a ese hombre moreno afroamericano en Minnesota. Es impactante. Dice, quiero a mi mami. La crucifixión no ha sucedido una sola vez. Continúa en cada ser humano a quien le sucionan la vida un aliento a la vez. Una rodilla en su cuello presionada más y más fuerte, segundo a segundo. Cuando su matrimonio es desgarrado por la infidelidad, ocurre la crucifixión. Cuando tu esposo de 35 años te dice, ya después de 35 años, tengo a alguien más, lo que me dijo una señora que le dijo a su viejo. Y le dijo después, nunca te amé realmente. Está siendo crucificada ella. Cuando te sientes olvidado, como muchos ahorita. Cuando te sientes abandonado y solo porque a nadie le importas. Estás siendo crucificado y gritas lo mismo. Mami. No. Quiero a mi mamá. Lo que gritó ese hombre. Estaba hablando con una señora que me dice una americana que no tiene una invitación a la cena de Pascua. Nadie la ha invitado a pasar la Pascua en su casa. Dice que su hijo le habló, el único hijo que tiene, y le dijo, mamá, te invito a la cena de Pascua por Zoom. ¿Conocen el Zoom? ¿No? Lo que la gente usa. Te invitamos a la cena de Pascua por Zoom. Pero solo 40 minutos, only 40 minutes, porque es mi límite de Zoom. La crucifixión continúa sucediendo. Cuando los padres eligen el alcohol, su trabajo, el dinero y otras cosas antes de sus hijos, crucifican a sus hijos. Y esos hijos siguen gritando, mami, yo crecí en este país después de que me trajeron aquí, siempre esperando a que mi mamá regresara a la casa después de un trabajo. para poder pasar un tiempo con ella. Mi amigo que el año pasado se suicidó en febrero, un sacerdote de mi misma edad, le dijo a su madre que ya no quería ser sacerdote y ella le dijo si dejas el sacerdocio eso me matará. Se fue él a su casa esa misma noche tomó un frasco de pastillas para dormir y nunca se despertó. en lugar de decir está bien hijo mío te amo como un sacerdote o como un trabajador en una gasolinera no importa siempre serás mi hijo pase lo que pase. Nos crucificamos unos a otros saben ustedes que estas historias de las madres me han llegado mucho ahorita porque estoy viendo yo ese proceso del juicio de ese policía que mató a George Floyd y lo que más me impacta es cuando él quiere a su mami. No es ese el grito de Jesús al ver a su mamá desde la cruz Cristo vio a su madre me imagino que George Floyd también cerrando sus ojos muriéndose poco a poco vio a su madre y nos dijo ahí tienes tu madre ustedes tienen madre no se les nota muchas veces que bonito es tener madre el amor de la madre es tan grande que hasta el mismo Dios quiso tener una madre para probar ese amor tan grande de una madre mi mamá cuando yo estaba creciendo nunca comía comía antes que nosotros solo cuando nosotros comíamos que después si sobraba algo ella comía ese es el corazón de la madre que bonito es tener una madre y Cristo nos la dio por eso para el mexicano lo máximo es la madre la primera palabra que yo aprendí en México era la madre no porque me dijeron ya sabiendo la madre ya sabes todo porque los mexicanos para hablar no solo usan la madre no la madre para todo no hasta la todo todo para la madre no le puedes decir muchas cosas a un mexicano pero no le toques su madre verdad porque te parta no no es así no le toques su madre están desmadrados ustedes o tienen madre yo si tengo madre por eso tengo mi virgen de Guadalupe en donde quiera y la miro y digo tengo Cristo me dio mi madre cuando estoy siendo crucificado por mis problemas y por todas las víboras que me rodean ustedes también tienen muchas víboras en sus vidas en sus trabajos los mismos mexicanos que les hacen la vida imposible a ustedes no tanto los americanos que les hacen la vida imposible a ustedes en sus trabajos un mexicano que ya tiene un puesto mejor o un latino que es supervisor ¿qué hace? maltrata a los otros porque ya se ha subido a un puesto mejor pronto se le olvida a la gallina que era huevo mi mamá trabajó en un embassy en un hotel cambiando camas es un trabajo muy pesado María de los ángeles puede decir ella también sé una que está aquí que trabajaba en eso ya bendito Dios ya no estás en eso ¿verdad? no, que bien ok no vale la pena pregarse tanto tantas camas cambiando mi mamá iba a seguir pero después de tres meses ¿saben lo que? era un hotel donde trabajaban puros polacos en Chicago ¿no? porque nosotros no somos tan diferentes que ustedes ok y una de las supervisoras polaca mi mamá descubrió que ella iba de cuarto en cuarto y robaba las propinas se agarraba las propinas como tenía la tarjeta de entrar antes entonces mi mamá ¿qué dijo? no ni maíz y se salió de ahí dijo iba yo a aguantar cambiar las camas pero eso que esta huevona nomás iba a entrar y robarme la propina nuestra propia raza ¿cómo se comen entre ustedes? que Manolo tiene troca de seguro está robando ¿no? o está plantando ¿no? ¿no es así? yo los escucho hablando ¿qué te importa si está plantando? ¿ah? te duele en vez de decir ¡ay qué bien que tiene una troca! ¿ah? ¿cómo se cuchichean? cuchicheo ¿no? ¿no? le duele a Dios y cuando estamos pasando todo esto tenemos madre cuando enfrentamos nosotros los problemas como ustedes con sus propios hijos o en sus matrimonios tienes que saber que no estás solo Dios está en tus problemas cuando te hacen algo a ti lo hacen a Cristo cuando un niño tiene miedo en la noche ¿qué lo calma? estoy preguntando ¿qué calma a un niño cuando tiene miedo en la noche? ¡corre! ¿a dónde duermen los papás a la recámara de los padres y se mete en la cama con su mamá o papá y eso le restaura la calma y aporta comodidad el padre o la mamá no entra al niño y no le saca el miedo sino la presencia de ese papá y de esa mamá lo conforta y se calma el niño cálmense ustedes en la oscuridad en sus problemas Dios está con nosotros Dios con nosotros una pregunta María quiso bajar a Cristo de la cruz María lo bajó de la cruz gritó a los soldados bájenlo hizo un escándalo como muchas de ustedes escandalosas no ahí no más estaba cuando él estaba sufriendo esa es la palabra clave ahí estaba ella no intentes resolver los problemas de los miembros de tu familia de tus hijos no más tienes que estar con ellos en sus problemas Dios es Emanuel párate junto ahí a la cruz de tu esposo de tus amigos de tus hermanos de tus papás de tus hijos acompáñalo quiero decirles esta historia muy impactante en mi propia vida en mi primera parroquia que está cerca de San Francisco un joven de 26 años estaba muriendo de la sida se estaba muriendo de la sida y había sido repudiado rechazado por sus propios papás y por su propia familia lo que pasa mucho debido a su estilo de vida pecadora lo que dijeron sus papás y sus otros familiares bien religiosos obviamente puede ser religioso pero no no de cristo muchos conocen el libro pero no conocen el autor yo conozco el autor por eso yo trato la gente como trato con mucho mucho amor porque conozco el autor no soy del libro yo soy de cristo muchos de la gente de la religión son esclavos del libro solo se saben versículos bíblicos el mismo demonio utiliza los versículos de la escritura y esos lo echaron a este joven del hogar y él buscó amor aceptación comprensión calidez e intimidad en todos los lugares equivocados salió de la casa botado al infierno eso es lo que muchos de ustedes hacen muchas veces con sus hijos con el rechazo y el desprecio él quería ver a su madre porque ya se estaba muriendo de la sida la sida es una enfermedad que te deja carne y hueso es muy horrible yo he caminado con varias personas que se murieron de esa enfermedad y él quería ver a su madre y me pidió como sabía que su mamá era muy de la religión dice si tú vas vestido de sacerdote con mi mamá y le dices que yo la quiero ver a lo mejor te va a hacer caso él quería ver a su madre muriéndose y cuando la convenció que viniera a verlo él ya pesaba solamente como 85 libras carne y hueso poquito carne ella no lo reconoció y luego él dijo mamá y a través de su voz ella supo que era su niño pequeño y ella comenzó a llorar diciendo padre mira que le han hecho a mi hijo padre mira que le han hecho a mi hijo ella dijo llorando ella que dije yo nada no abrí no abrí mi boca pero quería y quería decirle a ella cómo te atreves decir que le han hecho que le han hecho otros a mi hijo mírate en el espejo mejor qué le has hecho tú tú eres quien lo echó a la calle y no quisiste saber nada de él tú lo crucificaste es fácil culpar a otros no ahorita no ella quería culpar a los antros a sus amigos no otros no a los cholos con los que andaban no sé ok no pero no quería reconocer su propia parte como aquí hoy también por eso les di el clavo no quieren ustedes reconocer su parte de crucificar a Jesús quien lo crucificó yo yo lo crucificó cuando maltrato a otro ser humano Mateo capítulo 25 lo que han hecho a estos pequeños hermanos hermanos míos me han hecho a mí cuando odias a alguien odias a Cristo cuando hablas de otra persona hablas de Cristo eso que le haces a tu esposo a tu esposa lo haces a Dios mismo nada de yo no peco yo no he matado esos que dicen que no pecan son los grandes pecadores en su orgullo todos los hombres hemos pecado dice la Biblia todos ella decía lo que le han hecho otros no lo que tú le hiciste no era el momento de decirle en ese tiempo pero como me me agarraba para decirle ahorita me estoy desquitando con ustedes en otras palabras nos matamos unos a otros con nuestra indiferencia y con nuestro juicio juzgando a los demás mira este 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 no no queremos caminar juntos ese es el problema no queremos caminar juntos todos no no solo los convenientes sino todos y no decir que este vive mal este vive mal este vive mal no 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 mírate en el espejo ok no queremos ser María acompañando a Jesús en su camino a la cruz nos deshacemos del problema desechamos a las personas todo en este país es desechable ustedes no para ustedes no solo platos vasos tenedores sino que más las personas también las eliminamos eso es lo que esta mamá le hizo a su hijo no es lo que María hace con el suyo ella es el modelo especial para nosotros de cómo ser un discípulo de Cristo ella es el verdadero modelo especial no el que ustedes se echan en la noche o en las fiestas ella es el verdadero modelo especial fue fácil para ella no no queremos nosotros estar con nuestras familias nuestros seres queridos acompañarlos todo porque quieres tener razón pierde tu derecho a tener razón quieres paz pierde tu derecho a querer tener razón deja de señalar a otros como pecadores Jesús está muriendo o está resucitando porque ya estoy en lo último ok Jesús está muriendo o está resucitando que no los quiero dejar nomás así bien regañados a veces los tengo que regañar no es viernes santo por eso se merecen una regañiza ok saben a mí no me gusta pero se lo piden si se portarían bien no los tuviese yo que regañar pero un buen padre también tiene que regañar en general ok no ok en general los estoy regañando a ver si se les está quedando el saco un poquito ok todos aquí así si el padrecito tiene razón no y luego que saliendo van a estar hablando de mí ya los conozco no jesús está muriendo o resucitando ahí tenemos a dios muriendo o resucitando los dos está muriendo y está resucitando es su mejor momento todo depende de cómo se mira el cuando estamos nosotros en nuestra cruz en tu problema en lo que tú estás pasando es solo un gate un portón algo más mejor mucho más mejor bastante más mejor es solo una puerta déjenme decirles esto en esta manera porque ustedes no van a agarrar la onda cuando estaba yo celebrando los funerales en una parroquia donde yo estaba siempre tenía yo que reunirme con la familia pero una señora que la diagnosticaron con cáncer y le dieron como un mes de vida era un cáncer que se avanzaba bien rápido ella me pidió que si yo pudiese venir a la reunión con su familia y sus amigos donde iban a planear su funeral entonces yo fui y ahí planeamos las lecturas la música del funeral y al final ella me dice padre padre cuando yo me muera asegúrate que en el atabud en la caja que me pongan en mi mano derecha un tenedor un tenedor y yo dije sas no dije sas culebra no de donde de donde agarró ella esto no sas de donde agarró eso de que quiere tener el tenedor en su mano derecha y ella me dice padre es que no de lo más que me encanta de la iglesia dice ella lo más que me encanta son las cenas que nosotros hacemos en la parroquia o sea no tanto la misa yo pensé que me iba a decir tus predicas no así no tu risa tan sabrosa no no dijo lo que más me encanta es la cena y cuando vienen los servidores en la cena y están retirando el plato después del plato principal siempre me dicen a mí you can keep your fork gasten su inglés ok no saquen su inglés a pasear un poquito no lo guarden que le que le decía que le decían no te puedes guardar tu tenedor lo 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 puedes detener y yo ya sabía mirando el tenedor que viene algo más mejor porque después del plato principal venía que el postre no venía el postre el pastel de tres leches el helado no la capirrotada no ustedes ahorita están haciendo todos capirrotadas verdad es el tiempo de la pascua no otras cosas que ustedes hacen para el postre entonces ella dice yo quiero que me entierren con el tenedor en mi mano derecha y que abren el ataúd y que toda la gente vea y cuando ven el tenedor yo quiero que tú les digas padre que eso significa que algo mejor viene algo mejor viene no algo mucho más mejor viene así que ustedes hoy se están llevando el clavo y me gustaría regalarles un tenedor pero no me dio chance de ir a la tienda de dólar algo mejor viene y que es eso mejor el domingo de pascua mañana estamos celebrando nosotros nosotros la vigilia pascual ya nos estamos alistando vamos a bendecir el nuevo fuego para que les arde a ustedes todo que les arda no les está ardiendo o sea el corazón yo sé que están pensando el nuevo fuego bendecimos mañana las nuevas aguas pascuales todo les voy a estar regalando a ustedes agua bendita exorcizada nueva pascual para que se bendizcan todos ustedes sirios pascuales tenemos todo tenemos mañana va a ser una celebración grande todos ustedes para que vengan mañana todo